Es bien conocido que los años de la posguerra de la Triple Alianza, en Paraguay, fueron años terribles y anárquicos en lo que hubiera sido una república organizada y centralizada. En este video se hablará sobre un evento que ocurrió durante ese periodo, que abarcó los años 1869 a 1876. La Legión Paraguaya era el brazo armado de la Asociación Paraguaya, una sociedad formada de paraguayos opositores políticos de los gobiernos del Dr. Francia y Carlos Antonio López, principalmente originado en Argentina. Luego de empezada la guerra, la asociación se constituía como la representación de la soberanía nacional de la república y de sus derechos, y se presentaba ante el gobierno argentino para ir a combatir contra el ejército paraguayo. Entre los miembros de la asociación se encontraban muchos apellidos de familias reconocidas en Paraguay. Entre algunos están los de Caud, los Loizaga, los Iturburu, los Oscaris y los Machaín. Eran la elite de la sociedad paraguaya. Algunos de estos apellidos estaban envueltos en trágicos episodios como la conspiración de Cannstatt, donde se formó un plan para asesinar al presidente Carlos Antonio López y se vieron involucrados dos miembros de la familia de Caud, Gregorio y Teodoro. Cuando Asunción fue tomada por los aliados, muchos exiliados volvieron a su hogar, incluidos los legionarios. Algunos se habían separado de la legión debido a la filtración del Tratado Secreto de la Triple Alianza en 1865. A pesar de haber abandonado la legión, no significa que dejaron la guerra. Algunos como Benigno Ferreira o Juan Francisco de Caud se incorporaron al ejército argentino. Otros hombres que habían abandonado la legión fueron Jaime Sosa, Evaristo y Gregorio Machaín. Otras razones para la separación de la legión fue la errática conducción de su líder Fernando Iturburu, muchas veces protegido por el general argentino Juan Andrés Geli y Ous. Iturburu propuso al general como gobernador provisorio de la república, teniendo como un punto favorable el que fuera hijo de un paraguayo, Juan Andrés Geli. La legión se encontraba dividida en dos polos, uno bajo la influencia de Iturburu y otro bajo Juan Francisco de Caud. Al fracasar el intento de poner al general Geli y Ous como gobernador provisorio, Iturburu realizó un nuevo pedido para la formación de un triunvirato bajo su mando. Tanto los iturburistas y los de Caudista se juntaban en reuniones para digitar los nombres para el nuevo triunvirato. En una de esas reuniones se acercó Benigno Ferreira, quien había sido electo para formar el triunvirato, tomó el papel de la solicitud, lo firmó y dijo, bajo mi responsabilidad rompo estos papeles porque encierran una infamia a la patria. Acto seguido partió los papeles. Benigno Ferreira fue detenido por tropas brasileñas por ser considerado espía de López. Tanto desorden entre los legionarios llegaría a ser aún más con la llegada de un exfuncionario del gobierno de López, Cándido Barreiro. Cándido Barreiro fue un personaje muy polémico. Se lo considera precursor de lo que se formaría después como la Asociación Nacional Republicana. Fue encargado de negocios del Paraguay en Europa, había rechazado el ofrecimiento de la fabricación de armamento y barcos para el Paraguay y había malversado aspectos técnicos de armas y barcos enviado al Paraguay. Tampoco impidió la construcción de corazados franceses para el Brasil, que originalmente eran para Paraguay pero que Brasil consiguió comprarlos, incluso cuando el gobierno francés estaba predispuesto a hacerlo. Barreiro reemplazó a Iturburu en el liderazgo del grupo opositor a Francisco de Caud. Al final, después de muchos vaivenes diplomáticos, se instaló un triunvirato que funcionaría como gobierno provisional, conformado por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y Juan Díaz de Bedoya. Formado con la condición del Imperio del Brasil de que se aceptaran todos los términos del Tratado Secreto de la Triple Alianza, para que el Paraguay fuera soberano, se accedió a entregar toda la soberanía. Al principio, el triunvirato debía estar formado por Juan Francisco de Caud en lugar de Rivarola, pero de Caud era un hombre pro-argentina y el Imperio Brasileño vio esto como desventajoso, así que impulsó a su candidato Rivarola y vetaron a de Caud para que no pueda asumir ningún puesto. El triunvirato llamó a una constituyente y se formaron los primeros clubes políticos, el Club Unión y el Club del Pueblo. Todo esto mientras el pueblo moría de hambre y sufría los abusos de las tropas aliadas. Cabe destacar aquí que cada grupo se sostenía por una de las tropas aliadas, sean los argentinos o los brasileños. El grupo bajo el liderazgo de Vareiro llegó a pedir que las fuerzas aliadas continúen la ocupación hasta que se redactara una constitución. Uno de los diputados elegidos para la constituyente, Juan Silvano Godoy, planeó un complot para echar del poder al triunvirato, sobre todo por sus diferencias con Rivarola. En uno de esos intentos, acusó al gobierno de expulsar al coronel Fortunato Flores sin previo aviso y sin las propias formalidades. Fortunato era hijo del general Venancio Flores, asesinado en 1868 y que había buscado refugio en Paraguay para salvar su vida. Aprovechó para acercarse a los opositores de Rivarola y el triunvirato. Su plan estaba casi hecho, puesto que uno de los triunviros, José Díaz, había abandonado el país y se instaló en Buenos Aires, junto a una cantidad de joyas y un candelabro, para nunca más volver. Intentó convencer a otro triunvido, Carlos Loizaga, para que abandonara su puesto y tomara el gobierno. Loizaga rechazó la oferta de tomar el gobierno, pero sí accedió a renunciar. Solo quedaba Rivarola. El plan era formar un gobierno con ayuda de la facción de Caudista. Sin embargo, Juan Francisco de Caud rechazó la oferta de tomar el gobierno, no así sus hijos. A falta de Loizaga, el nombre que salió sorteado para subir a la primera magistratura fue Facundo Machaín. Todo marchaba según el plan. Los convencionales aceptaron la renuncia de Loizaga, se transó con los opositores, la facción de Vareiro, para dar legalidad al asunto, se declaró al gobierno cesante de sus funciones. Se nombró a Machaín presidente de la república con 90% de votos. Machaín era abogado. Fue presidente del recientemente formado Gran Club del Pueblo, antiguamente llamado Club del Pueblo, y era considerado un gran orador. La Asamblea Nacional lo había elegido presidente, una vez el triunvirato había cesado de existir. Todos mocionaron a favor del plan de Godoy, todos se pusieron de acuerdo, incluso Rivarola puso a disposición su cargo. En Asunción se celebró la designación de Machaín como primer mandatario. Todos, menos Vareiro. Cayo Miltos, convencional del sector vareirista, quien había negociado con Godoy sobre la designación de Machaín, se reunió con su líder Vareiro a contarle lo sucedido. Vareiro rechazó terminantemente los hechos. Se dio cuenta de una falla en el plan de Godoy. En una situación política donde cada grupo buscaba el favor de una de las tropas aliadas, Godoy había obviado esto por completo. El grupo de Vareiro se reunió con el doctor Miguel Gallegos, jefe del Hospital Argentino. Después, logró la adhesión de las fuerzas brasileñas, sabiendo que éstos no aceptarían la asunción al poder del grupo de Decaut. Por último, negoció con Rivarola para que éste asumiera la presidencia. Rivarola había dejado su puesto a disposición de la Asamblea cuando éstos aceptaron la renuncia de Carlos Loizaga. Facundo Machaín no terminaba de brindar cuando a la mañana fue derrocado. Fue uno de los presidentes más jóvenes que había asumido el cargo y uno de los primeros en durar tan poco, en una larga historia de presidentes paraguayos que apenas durarían en el puesto y serían sacados a la fuerza. Con esta jugada, Vareiro consiguió que todos los miembros del gran club del pueblo, los decoudistas, fueran expulsados de la convencional y perseguidos. A esto Juan Silvano Godoy contestó que, hoy mi objeto era la venganza y que, en ese sentido, trabajaría siempre. Desde este momento he dejado de ser representante pacífico para volverme revolucionario y vengativo, y que en adelante la venganza será mi palabra de orden. Los tiempos de la posguerra se irán haciendo cada vez más violentos, con levantamientos y revoluciones armadas. Uno de esos episodios involucró el asesinato del presidente Juan Bautista Gil, ocurrido en 1877, lo cual es otra historia. Machaín seguirá trabajando como funcionario del gobierno, negociando un tratado de límites con Argentina, Machaín y Rigoyen, el cual cedió a la Argentina el territorio entre el río Bermejo y el Pilco Humayo. Se llevó a un arbitraje el territorio entre el Pilco Humayo y el río Negro. Finalmente, este fue cedido a favor de Paraguay, y la bandera paraguaya volvió a flamear en la Villa Occidental, rebautizada Villa Hayes, homenaje al presidente de Estados Unidos que arbitró a favor de Paraguay. Facundo Machaín morirá en la matanza de la cárcel publica en el año 1877, donde un complot fue armado para sentenciar, sin juicio, a los implicados en el asesinato de Juan Bautista Gil. Machaín fungía de defensor de los acusados. Facundo tenía 32 años. Su muerte causó una gran conmoción en Paraguay, puesto que era muy conocido y querido por su trabajo en el gobierno. De esta forma empezaba el periodo de la historia paraguaya, conocido como la República Liberal. Muchas agitaciones políticas le esperarían al país en los años posteriores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.